Buenas compañeros, soy Dani, estamos en Fondo de Acuario y en el vídeo de hoy vamos a elaborar un top 10 de especies del lago Tanganyika, gracias a las imágenes que nos ha cedido nuestro gran amigo Paco, colaborador asiduo del canal. Me gustaría que dejarais en los comentarios si veis que falta alguna especie o si por el contrario cambiaríais el orden de este top 10. Sin nada más, os pido que le dejéis a Paco un gran like por su inestimable colaboración, que os suscribáis al canal si no lo estáis y como siempre os digo, nos vemos por los canales. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!